Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté contigo y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Bendiciones a familia hermosa de Jesucristo que se reúne hoy con amor, con anhelo y deseo de recibir la revelación de la palabra de nuestro Señor. Los que están listos para el rapto viven enamorados de ese rapto, viven enamorados de su palabra. Sabes que en el Antiguo Testamento cuando los discípulos se saludaban o se despedían, decían Maranata. Y Maranata quiere decir, Cristo viene, es que el Señor viene. Ellos tenían ese anhelo, ellos tenían ese fuego en el corazón de que la palabra de Dios cada vez fuera más grande, más hermosa para tener revelación acerca de esa venida de Cristo. Y hoy en día, más que nunca, Iglesia, más que nunca, no juegue al cristiano ahora. Ahora, afírmese, afírmese, mire que va a venir muchas cosas para envolver, no va a haber muchas cosas para que usted se entretenga, para que no esté pendiente como quizás antes estuvo pendiente la palabra. Y vienen programas de televisión y vienen actividades del mundo y cosas que el enemigo quiere utilizar para envolverlo. Porque esa es la sabiduría del diablo. ¿Cómo agarra nuestra mente para llevarla cautiva, apresarla y amarrarla en las cosas del mundo? Llénese de la palabra de Dios. Usted y yo hemos tomado una decisión. La decisión fue firme. ¿Cuál fue? Pues nosotros vamos a consagrar una hora al día a nuestro Señor Jesús. Usted puede orar en cualquier momento, usted puede tener su tiempo de comunión, su celá con el Señor, usted puede hacer mil cosas, pero una hora para crecer en la relación con Él. Recuerde que la novia de Cristo tenía algo muy particular, es sed del Señor, sed de su presencia, anhelo. Yo veo tantos y tantos cristianos en este tiempo, hermanos que están envueltos en las cosas del mundo, enredados cada vez más fuertemente y no se dan cuenta. Mire cómo es la astucia de Satanás, que no se dan cuenta, que están alejados, que no oran, que no hay comunión. Tú no oyes una palabra del Señor en su boca en todo el día. Lo que hay es, pues, seguir al mundo como la corriente del mundo que nos arrastra y nos lleva día a día. Hoy, martes, es un momento bien especial. Los martes los hemos separado, hermanos, con una comisión del cielo. Aprender palabra, aprender de los secretos y de las maravillas que hay reveladas en la palabra de Dios. Tantas profecías cumplidas, tantas cosas que estamos viendo de una forma clara y concisa, hermano, mostrándonos el Espíritu Santo precisamente, que es el momento final. Hoy es el día del estudio bíblico profundo de esa palabra. Y hoy vamos a enseñar algo que mucha gente me ha preguntado. Pastor, ¿y el Espíritu Santo, el que vino a santificarnos, se va con nosotros en el rapto o se queda en la tierra? Ahora mismo, ¿qué función está Él ejerciendo? Y cuando estemos en el cielo, ¿qué será lo que Él hará? Es un estudio precioso, hermano, que yo te lo quiero traer para que tú profundices grandemente en esta revelación. El conocimiento del Espíritu Santo te va a hacer cada día amar más a tu Señor. Porque es el Espíritu Santo, precisamente el que nos está santificando, preparando para el momento donde Cristo venga a buscar a su iglesia. Esta noche yo te voy a llevar por un viaje de la Biblia maravilloso. Vamos a ver versos y versos y versos. Mi esposa amada me va a estar ayudando. Y en cada uno de esos versos, recibir revelación. Que se expanda tu mente, que el conocimiento... Yo decía el otro día, mueve las estacas, ensancha tu cuarto. Eso habla del conocimiento, de que tenemos que expandir nuestra mente. Una novia, como la novia de Cristo, la iglesia que se ha preparado para el rapto. Oígame, no va a estar todo... No, yo sé Juan 3, 16. ¿Y sabe algo más? No, no sé más. ¿Y usted es fiel al sencillo? Yo soy fiel a Dios y va a los cultos todos los... Bueno, a veces falto los domingos. Si tengo una actividad, si tengo un party, si tengo un catarrito, pues yo falto. Ah, bueno, pues entonces yo creo que hay algo que le falta. En ese conocimiento nuevo estamos aquí enseñándote. Porque si tú crees que vas a salir volando el día del rapto y no te has preparado, te vas a llevar una sorpresa mayúscula. Y es triste, cristianos, que se queden en este tiempo porque viene lo que se llama la gran tribulación. Y los que llevan conmigo esta noche, la noche número 672. Llevamos 772 programaciones hablándote del Evangelio de Jesucristo. Para que nada ni nadie te tome por sorpresa. Para que cuando llegue el Señor, tu lámpara esté llenita, llenita, linda y preciosa. Dice bien claro que fueron muchos los que las lámparas, mire, se quedaron a mitad, vacías. Y cuando llegó el novio, no estaban listas. Pero usted que está ahí, usted que está buscando a Dios conmigo esta noche, usted está llenando su lámpara. Y lo que viene es bueno. Lo que viene es glorioso. Lo que viene es poderoso. Bueno, yo espero que todo el mundo esté enviándose saludos, amor, cariño, bendiciones. Muchas cosas lindas, hermosas. Salúdense los hermanos, siempre los unos a los otros. Hermanos bautistas, pentecostales, metodistas, católicos, hermanos de toda denominación cristiana. Seguidores de Cristo, porque esa es mi verdadera denominación, cristiano. Lo demás son nombres de aprisco, ¿verdad? Aprisco es el lugar donde tú te congregas. Es el lugar donde tú te reúnes. Y es lindo que tú te llames pentecostal, que te llames bautista, que te llames metodista. Pero búsqueme en la Biblia, no lo digo yo, búsquelo usted en la Biblia, revíseme. Si usted me encuentra en el Nuevo Testamento, que diga la iglesia católica apostólica romana, no lo va a encontrar. La iglesia pentecostal, no lo va a encontrar. Las iglesias bautistas, no las vas a encontrar. En la Biblia, no las vas a encontrar. Ahí tú vas a encontrar a los cristianos, a los que amaron a Jesús, a los que dieron su vida por el rey. Muchos de ellos sacrificándose de tal manera que los quemaron en hogueras, que los tiraron a leones hambrientos, que los quemaron vivos. Pero amaban a Jesús de tal manera que estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Y yo te pregunto a ti esta noche, ¿tú estás dispuesto a dar del Señor? ¿Tú estás dispuesto a recibir cada vez más de Él, de su gloria, de su bendición, de su paz, de ese anhelo del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a llenarte de su presencia? Tienes que pedirle a Dios mucho, mucho al Señor. Señor, revelame, para esta hora tú me has llamado. ¿Qué tienes tú conmigo? Pues ahí empieza a fluir ese Espíritu Santo. Saludos a los hermanos en la diáspora en los Estados Unidos. Un beso, un abrazo a todos con mucho cariño, mucho amor. Siempre los tengo en mi mente, en mi oración y en mi clamor. Gracias por acompañarnos con esta bendición tan linda. Igual a los hermanos latinoamericanos que nos están escuchando. Expandimos, ¿verdad? Para que la palabra de Dios corra como un río y siga llegando a Nicaragua, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Honduras, Uruguay, Chile, ¿verdad? Todos esos países maravillosos, Paraguay, Argentina, hasta Brasil. Si tiene que llegar a Brasil, el Señor sabrá cómo lo hará. Y a los diferentes países en el Caribe también. Gracias a nuestro hermano Liban, que está siempre allá en Cuba. El pastor que está en Pinar del Río, conectado siempre con nosotros. Los hermanos colombianos que se unen en una emisora de radio. Son casi 900 hermanos y escuchan esta programación. Son personas que quizás no van a salir por ahí. No las vas a ver en pantalla. Porque son conexiones de conexiones de conexiones, ¿entiendes? Pero eso es lo que es hermoso, que se sigue repartiendo la palabra del Señor. Y en especial saludo al concilio Cristo la Roca. Ese concilio que Dios me bendijo de tal manera a todos y cada uno los bendigo. Los lleno de amor, de esa bendición tan linda. Usted que conoce del Señor, llénese cada día más. Llénese cada vez más de su presencia, de estas cosas que el Señor hace, ¿verdad? Cuando quiere cambiar nuestra vida. Este concilio tiene la finalidad de sanar, restaurar, bendecir, aliviar los corazones. Darle la mano al caído. Nosotros estamos siempre buscando la necesidad de aquel que sufre para darle la mano. Y estamos en ese fuego del Espíritu Santo, en ese anhelo del Espíritu Santo. Yo ruego mucho al Señor, ¿verdad? Que el Señor mantenga siempre en nosotros esa visión. La visión del reino. La visión de dar, de multiplicar, de sanar heridas, de poner cosas hermosas en el corazón de aquellos que así lo anhelan. Vamos iglesia, despierte ese espíritu lindo del Señor y muévase. Hoy no voy a dar pisco labio porque usted sabe que hoy es el estudio y el estudio es largo, hermano. Tengo que tomar tiempo, pero sí quisiera darle como, no sé hermano, a los papás que me están escuchando, a los abuelos también que nos están escuchando, una advertencia. Hay un espíritu muy fuerte corriendo en este tiempo final para sembrar en el corazón de nuestros niños. Estoy hablando de los niños de cuatro, cinco, seis, siete, ocho añitos. El espíritu de homosexualismo, lesbianismo. Que ellos lo vean como si eso es lo más normal del mundo. Tengo que hacerte esta advertencia porque ahora, los otros días fue en Netflix, ¿verdad? Que hubo una, Lightyear es de Netflix, de Disney, que tienen unas escenas, creo que son dos hombres besándose, o dos muñecos. Dos muñecas, muñecas. Y yo no tengo problema, tu vida privada es tu vida privada, lo que tú quieras hacer. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta al Señor por lo que hacemos. Y yo no soy quien para juzgar tus actos. La palabra de Dios juzga los actos. Yo no puedo juzgarlo. Pero la palabra sí lo juzga. Y la Biblia condena el acto de lesbianismo, homosexualismo, condena estas locueras, ¿verdad? Que ocurren. Pero en especial, si quieren envenenar a nuestros niños, debemos hacer un detente. Papá, que me estás escuchando, haz un detente. Siéntate y explícale a tus hijos lo que es correcto y lo que no. ¿Tiene duda? Escríbame, yo le mando versos. Enséñele que hay que respetar a esas personas. Claro que sí. Porque nosotros respetamos a toda persona. La Biblia nos enseña a nosotros a amar, a respetar, a guardar las leyes. Claro que sí. Nosotros no vamos a romper con eso, querido hermano. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que quieran obligarme. Fíjate, yo no obligo a nadie a vivir el Evangelio. Si estas personas no aceptan, por ejemplo, el verso de Romanos que dice, que el hombre no se eche con el hombre, ¿verdad? Que no tenga relación hombre con hombre. Yo no lo puedo obligar. Sigan teniendo sexo, no hay ningún problema. Pero tú no me puedes obligar a mí a que yo acepte tu conducta como buena. Porque en mi Biblia, en mi guía, en mi enseñanza, nosotros estamos bien claros que ese acto es un acto de pecado. Y yo creo que es necesario que usted, papá, que me esté escuchando, se levante. Póngase a ver lo que están viendo sus hijos. Porque ya, especialmente en Disney, yo no sé si usted sabe que muchos de los jefes, directores, accionistas de Disney, son personas que apoyan de una manera bien fuerte el homosexualismo y el lesbianismo. No de ahora, hermano. Yo vengo viendo eso hace más de 15 años. Se lo enseñé a la iglesia hace muchos años atrás. Y ahora no se esconden. Ahora es manifiesto. Ahora es claro, ¿verdad? Y vuelvo a decir, yo respeto a cada cual y lo que cada cual quiera hacer con su vida. Porque al final tú eres el que le vas a dar cuenta a Dios por tus actos. Pero padre que me escucha, abuelo o abuela que me escucha, enseña a tus hijos. Háblale porque quiere. Mira ahora mismo que ahora es que no somos. Qué cosa más tonta, hermano. O sea, si yo digo buenas noches a todos hoy, significa que yo tengo ahora un problema. ¿Sabe por qué? Ah, porque en todos no incluí todas. O sea, no estaban las mujeres. Como no incluí a los homosexuales y lesbianas. Estoy discriminando. Como no incluí al grupo este. ¿Cómo se llama ese grupo que es intermedio? Que ahora es un grupo. Los binarios. Los binarios. No sé si es binario. No, binario no. Es un nombre, pero no recuerdo. Es extrañísimo. Porque es que no tiene ni lógica. Entonces ya no es ni ella ni él. Es como una E. Yo no sé, hermano. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, tus genitales te definen como hombre, tus genitales te definen como mujer. Lo que tú quieras hacer después es tu decisión. Pero eso es decir que Dios se equivocó. Mire la raíz para que usted vea lo que es la rebelión. O sea, cuando un homosexual dice, no, es que en mí había atrapado un cuerpo de mujer. Quiere decir que Dios te equivocó. Dios lo hizo mal. Porque tú sientes eso. Quiere decir entonces que fue el cielo quien cometió el error porque en realidad tú eres una nena en vez de ser un nene. O ahora, ¿verdad? Este grupo, la verdad, yo le digo amorfo. Porque sin cabeza. No se sabe. Por la tarde yo puedo ser hombre. Por la mañana puedo ser mujer. Por las medias puedo ser hombre y mujer. Pues pronto vendrá alguien que diga yo quiero ser pájaro. Y otro que diga yo quiero ser perro. Y otro que diga yo quiero ser ganso. Entonces, soy yo un iluso porque dije buenas noches a todos y no los saludé en el sentido de cada grupo. Ay hermano, no entremos en tal y soberana estupidez. Vamos a abrir los ojos. Vamos cristianos que nos quedamos aquí en esta tierra que todavía nos queda un tiempo. Levanten su bandera. Enseñenle a sus hijos. El otro día yo me senté con mi hija y se lo dije mamita, tienes ocho años, pero yo quiero decirte. Si tú ves que pasa esto, ¿verdad? Un nene besando un nene, una nena, una nena. Eso no le agrada a Dios. Eso no lo acepta Dios. Y ella me dijo, ay papi, eso es nasty. Y yo dije, bueno, qué bueno que tú lo veas de la manera que tú lo veas. Pero lo que sí quiero decirte es que tienes que entender la Biblia y la Biblia es clara al decir lo que no está bien. Así que nosotros queremos que usted tome acción en este tiempo. Piénselo iglesia, piénselo. Desarrolle esta mentalidad y trabájela porque existe una gran preocupación al yo ver que el pueblo cristiano no se está moviendo. Al contrario, un montón de cristianos como aceptando eso como normal porque parte del engaño final del anticristo sobre la tierra es un espíritu de mentira, es un espíritu de engaño, es un espíritu de maldad. Y si tú no te levantas, ¿quién se va a levantar? Si nosotros somos una lámpara, nos vamos a meter debajo de la mesa que nadie vea la luz. Es hora de que te empieces a levantar, que empieces a promulgar con autoridad y firmeza. No, eso no es de Dios. Ustedes lo quieren vivir, vívalo, no hay problema. Esa es su vida, hagan con su vida lo que ustedes quieran. Pero no me vengas a cañonear a mí ni a meterme en mi mente que eso es correcto porque no lo es. Conforme a la palabra del Señor, no lo es. Y si yo aceptara lo malo como vuelo, ¿qué diferencia habría en mi corazón al corazón de aquellos que no conocen a Dios? Esperamos en el Señor que cada uno de ustedes ponga su parte. Trabaje esta área, sea firme, párese fuerte, porque yo sé que Dios tiene propósitos contigo. Bueno, mi gente linda, los que me están escuchando, estamos contentos. Gracias a todos por esos saludos, ese abrazo, ese cariño que mucha gente está entrando hoy. Qué lindo. Hoy es martes y estudiamos profundamente la palabra del Señor. Hoy vamos a averiguar acerca del Espíritu Santo. La semana que viene estoy dándole vuelto a un estudio porque mucha gente me pregunta esto también. ¿Será mi bautismo en el agua correcto? Y yo te voy a traer un estudio porque mucha gente como que está en duda, hay gente como unos que se bautizaron de niños y no saben, otros que no entienden. Vamos a hablar del bautismo en las aguas también conforme a la revelación del Espíritu Santo y de la palabra poderosa de Dios. Quiero que me le dé share a todo el mundo antes de que arranquemos, que vamos a arrancar hoy sin pisco la vida. Y le dije por qué estamos en el estudio bíblico. Este próximo viernes, o sea, hoy es qué mamá, hoy es martes. El viernes tenemos ayuno y oración. Y yo no sé si usted se acuerda, pero Dios nos dijo que el día 24 de junio era importante. ¿Por qué? No lo sé, pero ese mismo día es el día de nuestro ayuno y de presentarlo ante el Dios de los cielos. Así que no me falle ese día, parece que hay que orar y ayunar en espíritu y en verdad. Quería hacerle un anuncio también de nuestra juventud hermosa. La juventud del Concilio Cristo La Roca ha aceptado un reto de fe y con su líder, el pastor Giovanni, están moviéndose para hacer una actividad el 16 de julio en los estacionamientos, en la parte de afuera del Concilio Cristo La Roca, en Carolina. Va a haber una serie de artistas maravillosos para los jóvenes. También va a estar Ninsi y Miki Mulero, ¿verdad? Ninsi López y Miki Mulero con la palabra de Dios, con la administración del Señor. Va a haber un momento bien lindo del Espíritu Santo y la juventud se va a gozar. Estamos invitando para que ustedes ya haga planes. Ese día desde las tres y media hasta las nueve de la noche más o menos vamos a estar allí. Va a haber una tarima tremenda, luces, actividades especiales. El grupo Ministerio de Danza de nuestra iglesia va a estar participando. Es un congreso de juventud, pero han querido ir más allá. Han querido brincar más alto porque ellos sienten que Dios está llamando a esos retos su vida y realmente se enfrenta ante uno de ellos. Y ahí están todos los pastores de los jóvenes juntamente trabajando para el reino del Señor, ¿verdad? Y para hacer las cosas de Dios como Dios así lo manda. Esperamos en el Señor que usted pueda hacer... ¿A cuál es esa fecha? 16 de julio, sábado, desde las tres y media en los predios del estacionamiento de la Iglesia Cristo La Roca en... Completamente gratis. Ah, completamente gratis. Eso es importante. Completamente gratis. Y usted va a ir. Nosotros no cobramos nada. Nos vamos a gozarnos. Nos vamos a llenar de la palabra. Vamos a tener un tiempo de bendición. Jóvenes, súper ministrados. Va a estar Kenopi, ¿verdad? Kenopi. Kenopi. Va a estar, ay Dios mío, va a estar uno que le dicen el SICA. El SICA. Yo el SICA. Es el SICA. Yo no los conozco mucho, pero las juventudes son locos con ellos. Antonio Bonilla. Antonio Bonilla. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro, Antonio Bonilla. El Ministerio de Danza Allada y el Worship Band. Bueno, el Worship Band también va a estar allá. O sea que va a haber momentos bien lindos, hermano, de gran bendición para la juventud. Papá, que me escucha, llévate a tus muchachos para allá ese día. Sepáralos. 16 de julio vamos a estar ya trabajando de lleno. Estaremos dándoles más detalles de eso que va a acercarse ya muy pronto. Y hoy quiero dedicar el cumpleaños feliz. Primeramente a una pastora de mi iglesia bella que amamos, misionera, llena del gozo, una mujer de Dios con un fuego, la pastora Ada Hernández. Mire, Ada, Ada está por ahí ya. Ya yo la vi por ahí en una. Ella no falla nunca. Por favor, envíenme las felicidades. Feliz cumpleaños a nuestra hermana pastora Ada. Una sierva bella de Jesucristo que Dios la está usando en el concilio Cristo de la Roca de una forma especial. Llenándose de su presencia, llenándose de su amor, llenándose de un montón de cosas bien lindas para cada vez tener más y más y más de Dios. Gracias, pastora Ada, por su vida. Feliz cumpleaños que Dios la cubra con su amor y que le concede el mejor año de su vida. Ahí está. Ada Hernández, ¿dices que no es correcto? Ah, no, pero eso son de otra cosa que ella está pasando. Ah, no me asustes, Ada, no me asustes, Ada. Me pusiste que no es correcto, que yo, ¿cómo es eso? Y tú, papá, no estabas hablándolo del principio. Ah, bueno, te amo, pastora Ada, que Dios te cumpla y bendice. Es una nena, está bella, ella está bella, una nena. Y lo otro se lo dedico a mi amada, junto a mi esposa, yo, la familia, a mi amada hermana, Yanira, que cumple precisamente años también hoy. Yo le dediqué una página del Facebook, le pasé su mensaje. Es una guerrera de Jesucristo, una hermana especial que Dios me concedió con un corazón, mire, oro molido, oro molido. Yo le he visto sufrir quebranto, batalla, pero mire, con la fe puesta siempre en Cristo, echando hacia adelante. Mi hermana querida, te amo con mi alma, con mi corazón, igual todos tus sobrinos, Daniela, Alondra, Estefan y todos los que estamos aquí dándote nuestro amor y nuestro cariño. Que Dios te bendiga y que cuide tus pasos todos los días de tu vida. Este será el mejor año de tu vida, en el nombre de Jesús. Jesús. Bueno, vamos a la palabra. Tengo miedo de aplaudir, porque ayer la aplaudí, me dejó el chicho de orejas sonando como media hora. Hoy vamos a la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico. Por favor, necesito concentración. Así que mándenme el mensajito por ahí. Si acabaron los saludos, por favor, vamos al estudio bíblico. Vamos a recoger la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de ella, porque esto es un estudio que si usted se pierde en un verso, se me desconchufla y después no hay manera que me coge. Ay, me perdí, pastor. Ay, no entiendo, pastor. Pero es porque tiene que estar alerta en todo momento. Oramos. Padre celestial y Dios bueno, te damos gracias, Señor, por la maravillosa bendición que tú nos concedes del cielo, de recibir maná que nos traiga revelación, rema del cielo. Hay un pueblo sediento de ti, Señor. Hay un pueblo sediento de tu palabra, sediento de tu amor, de tu misericordia. Así sé tú obrando a través de esta palabra y trayéndole a ese pueblo revelación de lo que tú estás pidiendo para este tiempo final a la iglesia. Te lo pido creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros sabemos que hay un rapto. Yo creo que ya tú estás bien claro. Yo te he dado ya un par de estudios. Hemos hablado Apocalipsis. Ese rapto va a suceder en cualquier momento. Cuando ese rapto suceda y la iglesia verdadera, y siempre aclaro al decir verdadera, porque hay mucha gente en la iglesia que dice Señor, Señor, pero no le sirven, no tienen comunión con Él. Tú le dices, ¿cuándo fue la última vez que tú le predicaste o hablaste de Jesús? Ay, no, yo no hablo de Jesús con nadie. No hay fruto, no hay vida, no hacen nada para el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se van a ir en el rapto? Es imposible, porque Cristo viene a buscar una novia que esté comunicándose con Él. Usted de novio no se acuerda cuántas veces lo que quería era hablar y hablar y hablar y comunicarse, o sino abrazarse, estar junto con su amada, su amado. ¿Cómo va a ser una novia que esté seca, vacía, lejada, completamente de su relación con su amado? Eso entonces van. Pero cuando Cristo venga en las nubes, Él se detiene en las nubes, nosotros seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. Los que murieron en Cristo resucitarán primero con un cuerpo transformado, y entonces volaremos a la presencia de nuestro Jesucristo en las nubes. Vendrá ese momento que se le llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué ocurrirá con la novia Jesús en ese momento? Pues mire, por los próximos siete años estaremos celebrando la cena de la boda del Cordero. La cena de la boda del Cordero. Va a haber una boda en el cielo. ¿De quién? De la novia y de Jesús. Jesús, en todo esto, hay un misterio que usted tiene que entender y que tiene que desarrollar. El Espíritu Santo vino a esta tierra con una finalidad. La finalidad del Espíritu era santificarnos. No era, sigue siendo, porque no nos hemos ido. ¿Santificarnos en qué sentido? En la preparación, precisamente, como novia de Jesucristo. En esa preparación maravillosa para acercarnos cuando suene esa trompeta y estás listo. Eres tú de las vírgenes que tiene su lámpara llena. Te estás preparando. Tú no fallas a tu culto domingo. Estás pendiente a la palabra de Dios. Mantienes comunión con Dios di noche. Si hay algo malo en tu corazón, lo sueltas rapidito. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Lo sueltas o lo amarras. Te quedas con odio. Por ahí hay gente. Yo he ido hasta pastores, hermano. Que hablando de cosas de 10 años, 15 años, 20 años. Mucha gente necesita conversión. Necesita arrepentirse. Cristo no está en el corazón de alguien que vive hablando amarguras. O cosas que le ocurrieron en el pasado. Eso significa falta de perdón. Si es que alguien te hizo algo malo. Para eso llegó el Espíritu Santo. Y la pregunta que viene ahora, y es la que hoy, esta noche, estaremos rodeando todo el tiempo. Busca tu Biblia. Pues yo tengo la mía aquí. Yo quiero que tú lo leas en tu Biblia para que confirmemos todo lo que vamos a hablar. ¿Qué va a suceder con la persona del Espíritu Santo? Y quiero ser claro al decir persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuente de luz. El Espíritu Santo no es energía que nos rodea. El Espíritu Santo es una persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se va con la iglesia el Espíritu Santo? ¿O se queda durante la gran tribulación? ¿Para qué se quedaría? Pues sería para ayudar a los judíos. Vamos a una parte importante. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba de una manera intermitente. Quiero hacerte claro esto. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no permanecía como ahora dentro de los hombres. No permanecía día y noche enseñando a los hombres. Al contrario, venía de una forma intermitente. Desde el principio al Estado. Génesis capítulo 1, el verso 2. Mi amada esposa va a estar leyendo. Estamos en una versión reina valera. Busque la Biblia suya, la que usted quiera, porque es lo mismo. Lo va a ver. Génesis capítulo 1, el verso 2. ¿Qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu se movía. Fíjese cómo desde la creación el Espíritu Santo estaba dando vueltas. ¿Para qué se movía? Bueno, porque Satanás había creado un caos. Es bien importante que usted entienda que la creación fue buena, pero Satanás crea un caos con su rebelión en el cielo. Y cuando crea esa rebelión en el cielo, trae a la tierra destrucción. Acuérdese que Satanás es echado de los cielos. Se llamaba Luzbel, Lucifer, como usted le quiera decir, serpiente antigua, Satanás, que es un enemigo. Pero fue echado de la tierra, del cielo. Y fue echado precisamente a esta tierra. Por eso es que él trae sobre la tierra tinieblas, sombras, cosas horribles. Porque donde se mete el diablo, hermano, se mete la oscuridad, se mete la maldad, se mete el odio, se mete rencilla, la muerte, todo tipo de pecados se meten. Ahora, cuando el Espíritu comienza a moverse, era porque ya venía Dios a restaurar la tierra. Ahí es que él dijo, y sea hecha la luz. Y el Espíritu hizo, y movió, y la bendición llegó. Durante todo el Antiguo Testamento, él está sobre los profetas o los jueces, ponía una palabra profética en su boca y salía. O sea, no es como ahora, que el Espíritu de Dios vive en nosotros, está dentro de nosotros. En aquel momento, todo el Antiguo Testamento entraba, salía, entraba, salía. ¿Por qué? Porque la sede del Espíritu Santo no era la tierra. O sea, su lugar de trabajo en aquel tiempo, Antiguo Testamento, era en el cielo. Él estaba a la diestra del Padre. Él era, en aquel momento, el sumo sacerdote del cielo. Hoy en día, el Espíritu Santo no es el sumo sacerdote del cielo, lo es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, en vez de estar allá arriba, ¿dónde está ahora? Aquí con nosotros. Él es el que está haciendo la obra santificadora. Si tú quieres recordarte de personajes que en algún momento el Espíritu vino sobre ellos y tocó su vida, pues mira, ahí está Saúl. Sí, Saúl, en un momento, después que el profeta Samuel ora por él, va camino y le cae el Espíritu Santo y él empieza a danzar y a profetizar. Podemos ver a Sansón, ¿se acuerda? Que cuando cogía la cojada, un burro mataba a medio mundo, liquidaba que fuera por el medio, se lo llevaba. Pero un día perdió esa presencia y el Espíritu Santo se fue. Usted puede ver a David, usted puede ver a Elías, usted puede ver a Eliseo, usted puede ver a Moisés. Entonces, personas que el Espíritu Santo entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Porque, repito, la sede del ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era en la tierra, era en el cielo. Él ejercía el sacerdotio sumo en el cielo ante el Dios que tanto tú y yo amamos. Cuando Jesús vuelve del cielo, llega aquí a la tierra, se hace hombre, predica, gana la batalla contra Satanás, es crucificado y resucita. Cuando Jesús vuelve al cielo, Él dijo algo. Y esto que dijo ahora es bien importante porque usted lo tiene como clave o neutro en su vida para seguir adelante cuando haya una batalla. ¿Qué dijo Jesucristo? Libro de Juan, capítulo 14, el verso 16. Juan 14, 16. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él dice, yo ruego al Padre que les dé otro Consolador. O sea, no voy a ser yo porque yo subo hacia mi Padre, yo subo al cielo. Pero ¿quién viene? El otro, el que estaba arriba, que era el Espíritu Santo. Ahora viene y dice bien claro, para que esté con vosotros para siempre. Él viene con una misión especial. En el día de Pentecostés, usted sabe que el Espíritu Santo se derramó y estableció su ministerio sobre la tierra. ¿Para qué? Para capacitarnos, para prepararnos, para alertarnos, para santificarnos, para que estemos listos para este momento que está a punto de ocurrir. O quizás, si pasara que tarde un poco para el momento que tú te presentes ante Dios en el reino de los cielos, porque ha llegado tu hora. Yo tengo la opinión y quiero serles claro, hermano. La Biblia dice en Romanos 11, 8, 11. Tú me puedes buscar ese verso un momentito, mi amor. El libro del Romano me vino a la mente ahora, no lo tengo en mis apuntes. Pero me acordé de ese verso. Es un verso que trae una revelación muy linda. Romanos, capítulo 8, el verso 11, que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tú me lo vas a leer por pedazos y vas a parar para yo explicarle a los hermanos. Comienza diciendo así. Escuche, mira lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ok. Si el Espíritu de aquel que moró en quién? Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí el verso? Repítemelo otra vez. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos de la tumba? ¿Quién levantó de la tumba a Cristo? ¿Sabe quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue allá abajo y cogió y sacó a Cristo de aquel lugar que se llamaba el Seol y lo eleva. Ahí lo dice Pablo. No lo estoy diciendo. Léalo en su Biblia. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ahora dice si habita en ti y en mí. Vamos a leer esa segunda parte. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. O sea que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús es el que nos va a dar vida a nosotros. Es el que nos va a levantar. Búscame la versión nueva versión internacional. Y vamos a leerlo ahora para que sea aún más fácil de entender y usted lo pueda ver más claro. Vamos a leer lo que dice ahí. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Entendió. Si el que levantó a Cristo de los muertos vive en ti, o sea el Espíritu Santo. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. O sea, el mismo que levantó a Cristo de los muertos también nos va a levantar a nosotros. Entonces, ¿quién nos va a llevar a nosotros el día que suene la trompeta a las nubes? ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque Él es que va a coger la misma manera que hizo con Cristo. Y nos transformará y nos lleva. Es como si fuera un... Piensen en un motor de esos tremendos que botan fuego. Como cuando pasó esa escuela con Elías. Que aquel torbellino de fuego descendió y se lo llevó a un Carlos torbellino de fuego tremendo a la presencia de Dios. Lo mismo va a pasar contigo. Lo mismo va a pasar conmigo. El Espíritu Santo nos va en ese momento a levantar. Él va a ejercer un papel maravilloso con la iglesia durante hasta el último día del rapto. Preparándote, santificándote, ayudándote. Te va a decir no hagas esto. Camina por aquí. No seas cabezón. ¿Entiendes? Empieza de nuevo. Ay, estoy deprimido. Vamos a levantarnos. Nos da fuerzas nuevas. Nos anima de nuevo. Vamos a pelear. No te rindas. Pero el día que suene la trompeta, él es el que nos va a llevar a la presencia gloriosa del amado Jesucristo para irnos de boda. ¿Pero qué va a pasar entonces con lo que ocurra después ahí adelante? Vamos a estar claros. Hacemos un resumen. Cuando tú y yo nos vayamos, novia de Cristo, que nos vamos, vienen unas bodas. Se llaman las bodas del cordero. Pero esa boda que habrá una cena maravillosa por siete años y el Espíritu Santo, pues va a ser como el padrino de boda, porque él es el que nos llevó. Él fue el que nos preparó. El Espíritu fue dado a la iglesia y se va con la iglesia. Si usted tiene todavía dudas de que el Espíritu es el que lo va a levantar, mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el verso 17. Apocalipsis 22, 17, dice así. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Fíjense como el Espíritu Santo y la esposa ahora, porque ya no es la novia del cordero, es la esposa de Jesucristo, o sea, la iglesia santificada, dicen ven, estamos moviéndonos, vamos a crecer, vamos a movernos cada día más. ¿Y qué va a pasar cuando sea quitado del medio el Espíritu Santo? Pues segunda de Tesalonicense nos da una revelación en el capítulo 2, el verso 7. Vamos a mirar esto bien, hermano, porque es sumamente importante. ¿Qué dice? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ajá. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Ok, mi amor, búscame ese mismo verso en la nueva versión también, porque es que es más claro todavía. Yo me quedé en Reina Valera porque quiero ser fiel a muchos que tienen Reina Valera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Escúchelo ahora más masticadito, mire cómo dice. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado de medio el que ahora lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene ahora? ¿Quién? 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 El Espíritu Santo de Dios. Eso es para que usted se dé cuenta que todavía el rapto no ha existido. Todavía el arrebatamiento no ha llegado. Porque el Espíritu está deteniendo al anticristo. Fíjese que con toda la fuerza que se ejerce y ve esto que le cuento de Disney World, metiendo escenas lesbianas, homosexuales, pecado por acá, pecado por allá, pecado por el otro lado, pecado por el otro lado. Porque está moviendo, ¿verdad? Esa fuerza está ahí constantemente. Pero el mismo Espíritu nos dice a nosotros, Él va a ser quitado en un momento. Y cuando sea quitado, ¿cuándo va a ser quitado el Espíritu de Dios? El rapto, cuando Él nos impulse hacia el cielo. Y entonces el anticristo se manifestará. Déjeme decirle que yo no tengo la mínima duda que el anticristo está sobre la tierra ya. Por eso es que corre a velocidad tan grande el pecado y la maldad. Por eso los rumores de guerra, guerra. Por eso la hambruna. Por eso estamos en COVID. Por eso aparece cada día una nueva COVID. Aparece que si otra cosa más y otra cosa más. Y ahora la viruela o la varicela desde el mono. Yo no sé cómo es que se llama. Y van a seguir apareciendo. Porque el momento ya está a punto de ocurrir. Tiene que estar la tierra en un estado de caos. Porque el anticristo va a presentar entonces la paz, la tranquilidad. Yo vengo a gobernar el mundo y a quitar todo el dolor. El Espíritu es quien nos da el poder. Escucha mi iglesia. Para resistir, para luchar y para vencer las tentaciones. Solo el Espíritu Santo tiene el poder al día de hoy de detener al anticristo. Solo el Espíritu Santo de Dios tiene ese poder. Usted se acuerda que ayer, o para que ayer se nos fue el programa de momento. Es un momento crucial. Yo le daba la historia de Abraham que tenía un hijo llamado Isaac. Que tenía un siervo llamado Eliezer. Y que querían buscarle una novia a Isaac. Y le encontraron una novia. ¿Se acuerda? La novia era Rebeca. Rebeca, cuando el siervo la ve, Eliezer, él le dice, ¿tú me puedes dar agua a mis camellos? Y él le había pedido a Dios, Señor. Yo quiero que la novia que yo le presente a Isaac sea una mujer no tan solo linda, bella y hermosa, sino buena, de corazón noble, servidora. Y Rebeca tenía todas esas condiciones. En Génesis 24, 2 al 4, rapidito, te pongo el ejemplo y rapidito te lo digo como viene. Dice así. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. Ese era Eliezer. Que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esto es un tipo y sombra. Abraham, tipo de Dios, tuvo un hijo. Isaac, tipo de Jesucristo, tenía un siervo, tipo del Espíritu Santo, y fue a buscar a Rebeca, tipo de nosotros, la novia maravillosa de Cristo. Entiende la importancia de usted estar preparado, de tener un... Yo sé que a ti te han hecho daño, yo sé que te han traicionado y han hablado mentiras y pestes de mí también, no te preocupes, pero no dejes de amar. Yo he visto a veces gente en las iglesias soltando ministerios. Miren, en este tiempo dejando de servir, dejando de ayudar. Gente que fue rescatada de lo más horrible, de las drogas, de lo más terrible, y ahora se echan para atrás. Y yo, Dios, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? No, porque yo tengo que pensar primero en mí, pero ¿cómo en ti? Si tú sabes que Cristo murió por ti, para que tú te derramaras por otro, para que tú te entregaras. Entonces, comienza el enemigo a meterle cosas en la mente para confundirlos y enredarlos. Yo necesito que usted recuerde conmigo ahora, el Espíritu Santo tiene una cualidad que tiene solamente el Padre y el Hijo. Es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todo lugar, en todo momento. O sea, el Espíritu está conmigo aquí, está contigo allí. Y está en Rusia, y está en Alemania, está en el cielo, está en la tierra, porque tienen esa autoridad de bendición. Ahora, ¿podría ser que, además de llevarnos y presentarnos a Cristo en el cielo, la novia, Él se quedará sobre la tierra en algún momento, o bajará en algún momento? Podría ser. Y yo quiero que usted vea con algo. No es que Él va a habitar en la tierra, en el rapto, en la gran tribulación, después del rapto. No, porque ya Él cumple su misión de irse. Pero vamos a ver esto, Romanos capítulo 11, versos 25 y versos 26, Romanos 11. Léeme el 25 primero, mi amor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel ahora mismo está endurecido y no acepta a Jesucristo como su salvador personal. Lo rechazaron, lo alejaron. ¿Por causa de qué? Bueno, porque nosotros, los gentiles, entrábamos en escena. Por eso es que yo le digo a todos estos hermanos que han vuelto a las raíces de judaísmo y hablar como Jesucristo y Yeshua y se ponen. Hermano, tenga cuidado, porque esa gente en este tiempo tiene el corazón endurecido. Se fueron más por la ley de Moisés. No vaya a usted caer en la ley de Moisés. Tenga cuidado que vivimos el tiempo de la gracia y perder esa oportunidad de una gracia gloriosa, maravillosa y eterna. Tenemos que comprender lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ellos endurecieron su corazón hasta que haya llegado la plenitud. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Pues hasta que se cumpla nuestro tiempo. Llega el rato, nos lleva el Espíritu Santo y se acabó el tiempo de los gentiles. Entonces viene la gran tribulación. El Espíritu se llevó a la novia, nosotros estamos de boda, estamos en el cielo. ¿Qué dice el verso 26? Romanos 11, 26. ¿Qué dice? Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dice que después de ese tiempo, lo que vendría a ser la última semana de la profecía de Daniel, la semana número 70, que es la gran tribulación, el pueblo de Israel se volcará a Jesucristo. El pueblo de Israel entenderá, amará y se enamorará de Jesucristo. Porque comprenderá su sacrificio, entenderá lo que él hizo y serán abiertos sus ojos. Y yo entiendo que en ese tiempo, el Espíritu comenzará a moverse por algunas áreas para abrirle los corazones a esos judíos. De tal manera que eso que estaba duro se suelte, los judíos abrirán sus ojos y creerán en Jesús. Y para mí que el Espíritu Santo hará una obra hermosa durante ese tiempo. ¿Qué le ocurrirá a los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que viven con nosotros ahora, pero no aceptan a Cristo. Esos son los que a uno le predica y se burlan de uno, te relajan, te mandan al infierno, te hablan malas palabras, te dicen un montón de cosas. No, que nosotros, que el lesbianismo, nosotros somos rebeldes, yo no soy ni hombre ni soy mujer, yo soy lo que a mí me dé la gana, yo soy un amorfo de la vida. Porque sigue hablando, sigue diciendo todo eso. ¿Qué le va a pasar a esa gente? Segunda de Tesalonicense, en el capítulo 2. Vamos a ver lento, el capítulo 2, versos 10, 11 y 12. Vamos al 10 primero. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Serán engañados, ¿sabe por qué? Porque cuando había oportunidad no quisieron aceptar a Jesucristo como su salvador personal. Los rechazaron ahora, ahora, en este tiempo que todavía la puerta está abierta, los rechazan, los rechazan, los rechazan. Después dice el 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Óigame, durante la gran tribulación habrá un espíritu del infierno corriendo sobre el mundo entero, para que nadie pueda creer. Óigame, esos impíos no van a poder. Y usted dirá, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué? Verso 12, ahí tú se lo explicas. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque durante el tiempo de la verdad, rechazaron la verdad, pisotearon la verdad, se reían, se mofaban, nos persiguieron, nos humillaron, hablaron peste. Programas mentirosos, gente con maldad en el corazón y con deseo de herir a esa gente, le llegará un espíritu de mentir y de engaño. Y no podrán ser salvos, porque es parte del juicio que viene sobre ellos. Hombres impíos. Mire lo que dice Apocalipsis 9, 20, para que usted vea lo que le va a pasar a esa gente. Dice así. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mire que claro lo dice el Espíritu Santo ahí, el Espíritu Santo dice bien claro, esta gente que se quedaron en la tierra, que no buscaron a Dios, que no se arrepintieron, serán engañados y aún viendo que le cae granizo, que se quema la tierra. Estoy hablando de la gran tribulación. Ellos están viendo todos los juicios, como quiera no se arrepiente, dice, y ni dejaron de hacer las cosas malas, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce. Usted no se arrodille ante ninguna imagen, usted arrodíllese ante el Dios de los cielos, porque ese Dios de los cielos es el único que lo puede salvar. Dice bien claro el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo, no Pastor Ricky, dice, porque esas imágenes no pueden ver, no pueden oír y no pueden andar. Por eso es que tenemos que abrir bien los ojos en este tiempo final, porque ese espíritu de engaño ya está rondando la tierra. Por eso hay tanta gente que dice, pero ¿cómo es posible que fulano crea eso y que mengano crea? Mira que él hablando de aquello y el otro. Yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué pasa? Es el mismo ejemplo del caso de Noé, ¿se acuerda? Estaba la barca, perdón, estaba todo listo, pero ¿qué sucedió? No, no quisieron entrar. Noé diciendo desde la puerta, entren, entren, que va a caer un diluvio. Y no quisieron entrar, pues después la puerta ya no se volvió a abrir, aunque gritaron y gritaron y gritaron. Los cristianos fríos se quedarán. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Y con esto voy cerrando. Libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Esto es una profecía para este tiempo durante la gran tribulación. Por eso es que yo creo que aunque el Espíritu Santo estará con nosotros allá, el padrino de la boda de nosotros, él va a venir a la tierra a hacer algo con los judíos. ¿Qué va a hacer con los judíos? Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aún en ese tiempo, con los judíos que rechazaron a Cristo, el Espíritu volverá y les cambiará el corazón. Les quitará el corazón de piedra que tienen hasta el día de hoy, que rechazaron a Cristo como su Salvador. Y les pondrá un corazón nuevo, que les hará ver que Jesucristo es el Hijo de Dios. Querida Iglesia de Jesucristo, mi anhelo es que te sigas preparando. Mi anhelo es que estés listo, ese rapto viene y viene ya. Mi anhelo es que tú abras tus ojos. No juegue al cristiano en este tiempo, hermanito. No se aleje de Dios, no deje de orar. No deje que los programas de televisión le roben las bendiciones. Afírmese cada día más. Busque, comprometase conmigo esta horita para presentarle a Dios tu vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, aquí estamos. No te canses, mucha gente comienza y se cansa. Hay un montón que han sido fieles desde el día uno. Pero usted va a ser probado, porque no todo el que es llamado va a permanecer hasta el final. Usted, sí. Padre, te doy gracias por esta palabra que hoy nos ha enseñado. Y por el glorioso y maravilloso ministerio del Espíritu Santo con nuestras vidas, la novia de Cristo y la Iglesia. Que todo aquel que ha de ser novia se prepare, Dios mío, que esté escuchando, se prepare, que esté listo, que todavía la puerta está abierta. Haz tú la obra. Si usted me está escuchando esta noche y aún está lejos de Dios, descarriado, ponga su vida delante de Dios hoy. Póngala hoy y dígale al Señor. Señor, entra en mi corazón. Sana mis heridas y perdona mis pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Hoy te acepto como mi Rey y mi Salvador. Dios, qué cosa más hermosa, hermano. Qué bendición tan grande lo que está haciendo el Espíritu Santo. Mañana yo voy a estar contigo preguntas y respuestas. Hay unas preguntas maravillosas mañana. No te las puedes perder. Comprometete, comprometete con Dios. Llénate de Dios. Así como estamos creciendo cada día más, crece tú también en el conocimiento. Y les dejo en ese corazón, les dejo a cada uno de ustedes lo que el Espíritu Santo hoy te ha revelado. Él es quien está preparando a la novia. Él es el que está haciendo la obra en ti. Y Cristo Jesús nos dijo, yo me voy, pero otro Consolador vendrá y estará contigo para siempre.